Hola Colombia Hola Colombia Hola queridos lectores ya está todo listo para realizar esta gran experiencia en Egipto y por supuesto las maletas no son la excepción así que voy a mostrarles tengo derecho una maleta de 23 kilos que es muy caracterizada por tener una cosita o una tilita roja porque mi mamá dice que es más fácil encontrarla así en el aeropuerto igualmente tengo derecho a una maleta de mano que en este caso va a ser mi bolso porque pues es más fácil y es más cool les cuento que ya son las 2 y 42 y nuestro vuelo sale a las 9 o mi vuelo sale a las 9 y pues como tengo que estar 3 horas antes pues vamos a salir de aquí de la casa a las 5 y media para así poder llegar a las 6 y por supuesto ser cumplidos como buenos colombianos por el momento nos vemos cuando vaya a abordar el avión ¡Chao! Hola queridos lectores ya estoy en Frankfurt Alemania y definitivamente estoy súper feliz de vivir esta experiencia a pesar de que lo he tenido que realizar todo solo les cuento que mi próximo vuelo se andará en 7 horas y pues una de las cosas que me ha sorprendido mucho acá en Frankfurt es que son demasiados, demasiado callados el aeropuerto es muy silencioso queridos lectores esto es una parte de lo que es el aeropuerto como pueden ver está totalmente vacío o sea la gente llega mira exactamente en donde es su vuelo literalmente ¡Chao! o sea calladitos absolutamente callados no se escucha nada por un momento creo que por después voy a ver que hago si hago algo más pues lo voy a estar documentando y pues nos vemos dos mil años más tarde hola queridos lectores ¿cómo están? yo estoy súper feliz acá en Egipto y les quiero contar que el día de hoy vamos a realizar el primer tour por una ciudad diferente a la que sea el Cairo vamos a ir a Giza justamente en donde están las pirámides de Egipto y mientras les cuento que estoy tomándome un vasito de leche y a mi lado está una persona de iria que solo le gusta vivir chateando hola 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 ok no sé la verdad a qué hora nos vengan a recoger pero si no es que tengo que estar listo y por supuesto documentarles algo así que por el momento nos vemos cuando esté allá ¡Chao! hola hola queridos lectores ya estoy en las pirámides de Giza acá en Egipto y me encuentro acompañado de tres compañeros de India ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿cómo vas? ok ¡Hola! 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 dentro de poco estaremos haciendo un tour de lo que tiene que ver con esta ciudad que es demasiado importante por supuesto para Egipto y les estaré grabando así que espero les guste ¡Chao! ¡Hola! Hola queridos lectores ya hemos vuelto de Giza y siento que fue una experiencia muy bonita perdón por el tesor desde mi habitación pero estoy tratando ya de editar para poderle subir el video entonces quiero dejar este vlog hasta aquí y recordarles que pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones suscríbete es gratis y no siento más por este video nos vemos en el próximo ¡Chao! 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 T Amen ¡Chao! 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 T man ¡Chao! T man ¡Chao! ¡Gracias!